Ayer celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, por eso en nuestra oración de hoy queremos rescatar unas palabras de Benedicto XVI a todas las familias del mundo. Buenos días, Señor. Oh Dios, en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivido en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y de amor a tus mandamientos. Socorrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente los que pasan por momentos de sufrimiento o de dificultad. Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.